Bienvenidos a Nueva York. Hoy nos vamos a visitar Little Island, el parque que flota sobre el río Hudson. Si estás visitando la ciudad, en este parque tendrás un ratito muy agradable de desconexión, lejos del bullicio. El acceso es gratuito y está abierto todos los días del año, de 6 de la mañana a 9 de la noche y con un horario un poco más extenso en verano. El proyecto de este parque empezó en 2012, después de los daños que dejó el huracán Sandy. Aunque su construcción empezó en 2017 y se completó en el 2021. Aprovecharon la oportunidad para reconstruir la zona con un concepto futurista y único, con mucha vegetación, muy original. En este escenario, el parque acoge muchos eventos y espectáculos, conciertos y teatro, y tiene una capacidad para 700 personas. Este parque tiene unas vistas de 360 grados y un buen plan es hacer un picnic si el tiempo te lo permite. ¡Suscríbete al canal! Estas columnas con forma tan particular son las que sostienen el parque. Que, por cierto, es del mismo diseñador que el edificio de Bessel. El parque también cuenta con zonas infantiles, tan divertidas como la que acabamos de ver. Por cierto, a estos bloques de hormigón se les ha sacado diferentes parecidos, como zapatos de tacón, tulipanes o patas de flamenco. ¿A qué te recuerda a ti? Atrévete y déjamelo en comentarios. A mí, a lo que más se me parece, es a zapatos de tacón. Y hasta aquí este vídeo. Dale un super like si te ha gustado, suscríbete si te ha super encantado y no quieres perderte los demás vídeos que quedan de Nueva York.